Michelle Obama elige cuidadosamente el lugar para sus intervenciones. La Iglesia Regina Mundi de Soweto es un símbolo, el lugar en el que los jóvenes negros que luchaban contra el apartheid se refugiaban en los años 70 y 80. Ante los representantes de la juventud sudafricana, la primera dama hace un paralelismo entre esa lucha y la de los negros de Estados Unidos, antes de desafiar a su audiencia. Todos ustedes, los jóvenes de este continente, son herederos de ese sacrificio de sangre, sudor y amor. Así que la pregunta hoy es, ¿qué van a hacer con esa herencia? Michelle Obama parece tener posibles respuestas para esa pregunta. Pide a la nueva generación que se bata contra el virus del SIDA, uno de los grandes problemas del continente, y toda vez que las revoluciones árabes han conseguido iniciar un nuevo tiempo, le pide también a estos jóvenes africanos que continúen el combate democrático. Pueden ser la generación que pida cuentas a sus líderes para conseguir un gobierno abierto, honesto, a todos los niveles, un gobierno que diga no a la corrupción y que proteja el derecho de todos los ciudadanos a expresarse libremente. Retomando el eslogan de campaña de Barack Obama, la primera dama parece haber conseguido transmitir su mensaje de esperanza. A veces uno piensa que el trabajo que uno hace no da sus frutos, es animado a seguir haciéndolo, a mantenernos concentrados, a no desanimarnos. No se trata de cuántas personas te miran exclamando, ¡guau, has hecho un buen trabajo! Sino del poder que tenemos para poder cambiar las cosas en nuestra comunidad. Después de su encuentro con Nelson Mandela, icono de la lucha por la democracia, el discurso de Michelle Obama en Sudáfrica ha sido el otro momento importante de su visita. Un mensaje muy político asumido por la Casa Blanca. Washington ha insistido en que el programa de la primera dama corresponde exactamente a lo que quiere el gobierno que preside su marido. Gracias. Gracias. Gracias.